La pregunta puntual, si entendió el señor John Nelson las dos posibilidades que tiene en esta audiencia y las consecuencias de esa manifestación. Mr. John, the Honorable Judge wants to know if you understood the two possibilities that you have in this hearing and the consequences of each one. Yes, I understood. Can you speak louder, please? Yes, I understood. El despacho, señora traductora, para que me diga que como ya verificamos que él entendió la imputación de cargos. This office knows that since that you understood the exposition of the charges, su derecho es como procesado, your rights as a processed person, y las dos posibilidades que tiene en esta audiencia y las consecuencias de esta manifestación, and the two possibilities that you have in this hearing and the consequences thereof. El despacho le pregunta. This office asks you. John Nelson Paulos. Mr. John Nelson Paulos. ¿Usted acepta o no acepta los cargos? Do you accept or you don't or don't accept the charges? I do not accept the charges. Él no acepta los cargos. Esa manifestación de no aceptar cargos la hace de manera libre. Understand that you don't accept the charges is your free decision? Consciente. Are you conscious of what you are deciding? Voluntario. Is voluntary, is a voluntary decision? Yes, I'm aware of my decision. Debilamente informado por su defensa. Were you well informed through your defense attorney? Yes, I'm aware of my decision. Sí, él está muy consciente de su decisión. ¿Ha consumido bebidas embriagantes o algún tipo de sustancia que no le permita comprender la situación? ¿Ha consumido algún medicamento que no le permita comprender la situación? ¿O ha dejado de consumir alguno que requiera para ello? ¿Ha tomado algún alcohol o drogas que te preventan de estar en una mente clara para tomar esa decisión? ¿O tal vez no ha tomado ningún medicamento que te afecta a tu mente y te hace tomar esa decisión? Estoy completamente consciente de mi decisión. Él está completamente consciente de su decisión. Bien, gracias. De esa manera, entonces, el despacho advierte que la Fiscalía ha cumplido con los presupuestos formales del artículo 288 del Código de Procedimiento Penal. ¡Gracias!